No, debo ser mandona. Ah, es un día perfecto. Tú te sientas ahí, Amy. Y tú ahí, Zappi. Ah, ahí está la princesita. No, Nora. No te puedes sentar ahí. Es la silla de Gilberto. Hola, princesita. Te ves ocupada. Estoy muy ocupada. Soy dueña de una cafetería. ¡Qué entretenido! Y ellos son mis clientes. Se ven felices. No, Pido, no se permiten perros traviesos en mi cafetería. Ahora solo necesito comida deliciosa. Tengo una cafetería. Veamos cómo huele. ¿Me puedes dar algo de comida para mi cafetería, por favor, chef? Me voy. ¿Qué quieres llevar? Bueno, necesito pan y mermelada. No, 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 esa mermelada. Quiero la de fresa. Y necesito frijoles horneados. También quiero muchas bananas. Y la salsa de tomate y queso, por favor. Esto también. Y esto. ¿Es suficiente? Muchas gracias. Ay, ¿qué estás haciendo? Ah, hola. Estoy jugando con Zappi. No puedes. Es un cliente de mi cafetería. ¿Puedo jugar contigo? Está bien. Puede ser el mesero. Pero... Y yo soy la chef. Así que ahora prepararé la comida. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. Ah, hola, princesita. Jo, jo. Esto se ve divertido. Hola, primer ministro. Bienvenido a mi cafetería. Aquí tiene un rico sándwich. Gracias. Hasta a un lado. Eso es. No puedes sentarte ahí, primer ministro. Es el asiento de Zappi. Tienes que sentarte allá. Lo siento, princesita. Oh, se ve muy sabroso. ¿Qué tiene? Queso, jamón y banana. Supongo que no tienes uno que no tenga banana. No, las bananas son mis favoritas. Oh, espera. Se supone que debo estar en otro lugar. Bueno, me tengo que ir. ¿Qué? Yo me largo de aquí. No importa. ¡Libre! Alji, llévale un sándwich a Nora. Está muy hambrienta. ¡Deprisa! Voy tan rápido como puedo. ¡Wow! ¡Nora! Ay, no. Lo siento. No podrás seguir siendo mi mesero, Alji. Yo seré el chef. No, yo soy la chef. Y ahora la mesera. Entonces ya no quiero jugar más. Me voy. ¡Oh! Ay, lo siento, Nora. No debes dormir en la mesa, Millie. ¿Cómo va la cafetería, princesita? Va bien. ¿Dónde está Alji? Él no era un muy buen mesero, así que yo... ¡Venga a la cafetería de Alji! Me pregunto de qué se trata. No tengo idea. Mejor vamos a ver. Vengan y disfruten de un buen momento. ¡Con mucha comida y diversión! ¿Dónde debo sentarme? Donde usted quiera. ¿Donde yo quiera? ¡Excelente! ¿Qué sándwich le gustaría? Oh, veamos. Un sándwich de queso, pero por favor, sin banana. ¡Enseguida, señor! ¡Bien! ¡La mejor comida está en la cafetería de la princesita! Esto se ve bien, princesita. ¿Puedo sentarme? ¡Por supuesto! Vamos a ver... ¡No, jardinero! Es el asiento de Zappi. Tú tienes que sentarte ahí con Amy. Oh, de acuerdo. Vamos. Eso es. Ah, hola. ¿Qué tal, Amy? ¿Quién quiere un sándwich? Oh, yo quiero, sí. Me gustaría un... ¡Tarán! Es mi sándwich especial de queso, mermelada y banana. Pero, princesita, realmente no... Y también le puse un poco de frijoles. Ah, no me gusta la banana con frijoles. ¡Te lo tienes que comer todo! Bueno, eh... Oh, no me gusta cómo se ve esto. ¿Qué piensas tú, Amy? Oh. Muy bien. Es mi turno, primer ministro. ¡Mire! ¡Me encanta este juego! Necesito más clientes. ¿Usted primero? ¡Venga! ¿Se ve bien, primer ministro? ¿Se está divirtiendo? ¿Qué es eso? Ah, buena jugada, nana. A ver, ¿qué tal? ¿Tiene un bocadillo? No me importa comer uno. Esa no es una cafetería elegante. La gente se porta muy mal. ¿Y dónde está la educación? Y no hay bananas. Voy a buscar un poco más. No soporta perder. Yo gané. Escúchenme. Vengan conmigo. Les tengo una gran sorpresa. ¿Qué? ¿Pero qué? Está bien. Vamos, deprisa. Como tú digas. No se permiten, perros, pido. Ay, no. Es un poco incómodo, ¿no? Sí, un poco apretado. Bueno, ¿cuál es la sorpresa, princesita? ¿Una sorpresa? Son muchos sándwiches de banana, queso y mermelada. Oh, todos mezclados. Todos mezclados. Oh, qué decepción. Todos fuera de la mesa. Oh, por supuesto. No, no, no. Tú puedes ser el mesero. ¿Mesero? Nana, tú puedes lavar los platos. Pero yo siempre lavo los platos. Y yo iré a buscar más bananas. ¡Qué divertido! Eso no. Tampoco mandona. Mi cafetería es la mejor. La, 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 la. Mi cafetería es mejor. ¿Qué? ¿Qué pasó con todos? ¡Archie! Voy. Date prisa. Un minuto. Ah, la mía con leche y... Aquí tengo su orden. Yo quiero una buena taza de té. Aquí está el té que pidieron. Una buena taza de té. Por favor, paciencia. ¿Puedo comer otra galleta? ¿Otra más? ¿Alguien quiere un sándwich? Por favor. Yo quiero uno. Voy volando. Hola, princesita. ¿Ya no juegas a la cafetería? No. ¿Por qué no? Porque nadie quiere venir a mi cafetería. Todos quieren jugar con Angie. Mi querida princesita, ¿y por qué crees tú que pasa eso? Tal vez fui un poquito mandona. ¿En serio? Ajá. Les dije a todos lo que debían hacer y los hice comer bananas y le dije a Fido que se fuera. Ay, no. Tal vez nunca jueguen conmigo otra vez. Tal vez podrías decir que lo sientes. Mmm, tal vez. Hola, princesita. Hola. Lamento que todos quisieran jugar en mi cafetería. Está bien. A todos les gusta tu cafetería más que la mía. No debí ser tan mandona. Sí, fuiste muy mandona. Prometo no ser mandona otra vez. Bien. ¿Por qué no estás en tu cafetería ahora? Porque hay muchas personas y no puedo hacer todo yo solo. Tal vez te pueda ayudar, Alji. ¿Sí? Ah. Esa es. Con la mesa. ¿Oh? Ay. Ay. Eso es. Casi llegamos. Ay. 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 Hola a todos. Bienvenidos a la cafetería de Alji y la princesita. Donde pueden hacer lo que quieran. Oh, qué espléndido. Unieron fuerzas. Eso me gusta. Ay. 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 Aquí hay más sándwiches. Son muchos sándwiches. Son todos para usted, jardinero. Ay. ¿Esta sí es una cosa, Realmirante? Ay. Siento haber sido mandona. Y ser mala contigo, Fido. Ve para él. ¿Bien? Siéntense derechos. Hay sándwiches de queso, mermelada y banana para todos ustedes. Sí. Oh. Oh. ¿Qué comer esos sándwiches? No seas mandona. Ya no era una broma. Pueden comer lo que quieran. Buena broma, mi princesita. No más frijoles ni bananas. 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 ¡Gracias!